¿Para qué institución labora? Para servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. ¿Cuánto tiempo tiene laburando para esa institución? 30 años. ¿Qué estudios tiene usted para poder desempeñar ese cargo? Tengo la maestría en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales en proceso de titulación. ¿Cuenta usted con cursos impartidos por su institución? Objeción sugestiva. ¿Cuenta usted con cursos? Esa es una pregunta que se quiere ya la respuesta. A lugar a la objeción. Continúe. ¿Cuenta con algún otro estudio? Objeción sugestiva. ¿Cuenta con algún otro estudio? En el mismo sentido. A lugar a la objeción. ¿Cuáles son sus funciones, perito? Como perito médico forense, la certificación de las personas que sean remitidas y requeridas por el Ministerio Público y presentadas en la oficina. ¿Por qué se encuentra aquí? Porque llevé a cabo la valoración de una persona de identidad resguardada que se efectuó el 25 de junio del 2014, a las 22.56 horas. ¿De quién? Identidad resguardada con iniciales TEGH. ¿Cómo realizó su certificación? Previa solicitud del Ministerio Público, mediante oficio, mediante un escrito, se lleva a cabo la valoración de la persona presentada. Se hace una inspección general de todo paciente desde el momento en que está a la vista de la suscrita. Posteriormente se llevan a cabo las preguntas para verificar su integridad psíquica y posteriormente la valoración de su exploración física para dar fe de su integridad corporal. Al realizar la inspección, ¿cómo encontró el estado de la persona? Era una persona que se encontró en su momento, aunque estaba estable la hipertensión arterial, estaba con cierta taquicardia, arriba de 100, no recuerdo bien la cifra. Se encontraba consciente, orientado y con lesiones al exterior. ¿Qué tipo de lesiones presentaba? Presentaba una escoriación en región parietoccipital izquierda, presentaba equimosis lineal en la articulación de la muñeca derecha y una hiperemia en la articulación de la muñeca izquierda. ¿Qué es una equimosis? Una equimosis es una extravasación de sangre por el edema de los vasos sanguíneos. ¿Por qué se ocasiona? Bueno, todas las lesiones que acabo de mencionar son secundarias a una contusión o a un traumatismo. ¿Es cuánto, señoría? La defensa se contrainterrogar. Claro que sí. Adelante. Buenas tardes, señorita Perito. En su maestría en criminalística le indicaron cuáles son los requisitos que debe cumplir una certificación médica de esta naturaleza, ¿verdad? En la maestría en criminalística hablan de todas las áreas, no nada más de la certificación médica. Solo le voy a pedir que escuche mi pregunta y conteste sí o no, si está en la madre. No puedo contestar sí o no dependiendo de la pregunta que se me emita. Le voy a hacer solo preguntas que tengan como respuesta sí o no, si me permite. En su maestría en criminalística le dijeron que todo este tipo de estudios profesionales deben de contar con un método científico aplicado, ¿verdad? En la maestría en criminalística me enseñaron que en todas las áreas, porque la maestría en criminalística no es médica. Permítame, permítame. A ver, los dos, permítame. Conteste sí o no, como le pide el defensor. Y nuevamente, defensor, le pido mesura. Nosotros somos operadores profesionales de la materia, pero en ocasiones los testigos no, entonces también vamos a comprender eso. Entonces, continúo con su contrinterrogación. Pues sí, pero le expliqué varias veces que se lo di contestar sí o no y no quiere la señorita aquí presente. Pero también debe tomar en cuenta que ella quiere manifestar su inquietud respecto a la pregunta que le está haciendo. Pues sí quiere, pero no puede. Solo puede contestar sí o no. Entiendo ello. Solamente conteste sí o no. En su maestría en criminalística le explicaron que este tipo de análisis debe de ser a base de un método científico, ¿verdad? Sí. ¿Ese método científico usted no lo plasmó en su certificación? Está descrito de acuerdo al método científico. Sí, sí está de acuerdo al método científico. ¿Usted plasmó el método científico que utilizó en su certificación? Se dice certificación médico legal al inicio del certificado. No le pregunté cómo se dice, le pregunté si lo plasmó. El método científico se lleva a cabo. Señorita, yo quisiera ser amable con el testigo, pero no contesta a lo que le estoy preguntando. Bien, pero también debemos considerar que si el testigo quiere apoyarlo en la información que usted quiere, pues yo creo que no habría inconveniente alguno. No, pero se lo digo porque si yo empiezo a levantar la voz van a decir que la estoy tratando de manejar. Solamente conteste sí o no. Solamente, por favor. Sí se llevó a cabo el método científico. Le pregunté si usted plasmó. No está plasmado. ¿Sabe usted que la inexistencia de uno de los requisitos que la ley establece para que tenga validez un peritaje, a usted le resta desde luego legalidad y validez cuando no se cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Depende de los requisitos que usted tenga implementados. Yo no tengo ningún requisito implementado. La ley establece qué requisitos se establecen para las personas como usted, peritos, que emiten peritaje. ¿Sabe usted que si no cumple con todos los requisitos, su peritaje no tiene valor? Quien valora los requisitos es el juez. Pero ahora le pregunté quién los valora. Le pregunto si usted sabe que si no cumple con los requisitos no tiene validez. Sí cumplí con los requisitos y será el juez quien determina si tiene validez o no mi pericial. Ok. ¿Quién entiende la pregunta que le hago, señorita Perito? Sí. Entonces le voy a pedir que la conteste. ¿Sabe usted, sabe usted, esa es mi pregunta, sabe usted que si no cumple con todos los requisitos no tiene valor su certificado? Sí, ya contesté. No más preguntas. ¿Ministerio Público alguna otra pregunta? Sí, señorita. Adelante. ¿Qué método empleó en su certificado? La oficción fuera del alcance. De hecho, ya ha contestado incluso la testigo esa pregunta. Adelante. ¿Es cuánto, señorita? Bien, a virtud de que ya no hubo redirecto, entonces ya no hay recontra interrogatorio. Sí, señorita. ¿Podemos liberar a la testigo, Ministerio Público? Sí, señorita. Gracias. Gracias. Gracias.